Buenos días, queridos amigos, público y medios de comunicación. Estamos infinitamente agradecidos de que nos acompañen esta mañana, ya que se darán noticias muy importantes para la familia Colorado y para nosotros como agrupación Sonora Santanera. Quiero dar la bienvenida en representación de la familia Colorado a Luis Bernardo López Colorado, a licenciado Miguel Ángel Merino Castañeto, al licenciado Carlos Pérez de la Sierra y al licenciado Alfonso Munibe. También al licenciado Erasmo Hernández, presidente de la Asociación del Entretenimiento en México, ADEM, y a su tesorero, el licenciado Álvaro Rogel. También queremos agradecer a Fernanda Rondán Sánchez, directora de Passion and Track México, y por supuesto al Hotel Hudson por dejarnos de hacer esta rueda de prensa. Vamos a dar por iniciada esta rueda de prensa, cediéndole la palabra a Luis Bernardo López Colorado, nieto de don Carlos Colorado. Hola a todos, gracias por haber venido, tomarse su tiempo, les agradezco mucho. Soy nieto de Carlos Colorado Vera, y les tenemos muy buenas noticias y les agradezco que hayan venido a todos. Mis papás no pudieron venir, mi mamá, Norma Yolanda Colorado, y mi abuelita, ya que están en el extranjero, y muchísimas gracias por venir. Les cedo la palabra a mi abogado Miguel Ángel. Muchas gracias Luis Bernardo, muchas gracias a todos por estar aquí, les agradecemos que hayan aceptado venir a esta conferencia de prensa, tenemos noticias muy importantes, hubo, perdónenos, un cambio repentino en la sede de la SACEM hacia acá, por compromisos previos que tenía la sociedad de autores, pero bueno, estamos ya finalmente aquí, les agradecemos que hayan tomado el tiempo de venirse por este lado. El motivo de la presente conferencia de prensa, es precisamente para darles a conocer que las marcas de la única internacional Sonora Santanera, Sonora Santanera, fueron declaradas nulas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el día 3 de octubre, mediante resoluciones definitivas, que tengo aquí en mis manos, no podemos compartirlas, por cierto hay documentos confidenciales, pero en términos generales, se declara administrativamente la nubidad de los registros marcarios, la Sonora Santanera, el aviso comercial, Sonora Santanera 60 Aniversario, el registro de la marca Sonora Santanera con su logotipo y la marca de la única internacional Sonora Santanera. Todas y cada una de ellas fueron declaradas nulas el pasado 3 de octubre del año en curso, las cuales nos fueron notificadas el día jueves pasado. ¿Por qué se debió esto? En el año 2013, la única internacional Sonora Santanera inició sendos procedimientos en contra de una reserva de derechos que tenía la señora Yolanda Almazán, una reserva de derechos que había ella inscrito en el año 2008, pero que venía con antecedentes desde mucho antes. En ese procedimiento que se llevó en primera instancia ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, se dilucidó quién tenía derechos sobre esa reserva en específico, declarando la autoridad que quien tenía derecho a la misma desde cuando menos el año de 1975, era la señora Yolanda Almazán. Dentro de ese procedimiento, se acreditó que en el año de 1955, aproximadamente, Carlos Colorado funda la Tropical Sonora. Posteriormente, en los años 60, cambia su nombre a Sonora Santanera. En el año de 1963, la señora Yolanda Almazán contrae matrimonio con Carlos Colorado por sociedad conyugal. A partir de ese año, se considera legalmente que ella es la titular de la Reserva de Derechos Sonora Santanera. Así fue declarada por la autoridad después de ver todas las pruebas que se exhibieron. En el año de 1975, Carlos Colorado registra la Reserva de Derechos Sonora Santanera. A partir de entonces, se tienen antecedentes registrales en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, en la cual Carlos Colorado era el titular de esa Reserva de Derechos en conjunto con su viuda, hoy Yolanda Almazán. Posteriormente, en el 2008, el Instituto Nacional del Derecho de Autor declara notoriamente famosa la Reserva de Derechos reconociéndole la misma a la señora Yolanda Almazán. En el año 2013, como lo mencionamos anteriormente, la única internacional Sonora Santanera intenta declarar o que se declarase nula la Reserva de Derechos Sonora Santanera. En ese procedimiento que se llevó inicialmente en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, como se los decía anteriormente, se reconoció a la señora Yolanda Almazán como única titular de la Reserva de Derechos desde cuando menos el año de 1975, no teniendo derecho ninguna otra agrupación y ninguna otra persona a ocupar legalmente la Reserva de Derechos Sonora Santanera. Ante esta resolución que salió en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, se fueron a diversos procedimientos, juicios de nulidad y posteriormente un juicio de amparo en el que resuelve los tribunales colegiados que efectivamente Sonora Santanera, su única titular de esa Reserva de Derechos, es la señora Yolanda Almazán. Posteriormente a ello, la empresa única internacional Sonora Santanera había registrado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial diversas marcas que el día 3 de octubre fueron declaradas nulas. En ese procedimiento se exhibieron las sentencias de los juicios de amparo, así como cada uno de los juicios de nulidades que se presentaron, en el cual se reconoció a Yolanda Almazán como la única titular de esta Reserva de Derechos y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial atendiendo a esa resolución, atendiendo a lo que los tribunales colegiados habían ya dicho y reconocido como única titular a la señora Yolanda Almazán, se declararan nulas todas y cada una de las marcas que tuviese la única internacional Sonora Santanera. Hoy estas resoluciones son definitivas, la única internacional Sonora Santanera no cuenta con marcas para poder estar trabajando en nuestro país. es el fondo de los asuntos que esperemos hayan quedado claros y si tuviesen alguna duda o alguna pregunta al respecto, estamos aquí para resolverlas. Es importante hacerles ver y mandar el mensaje a las compañías, a la gente de entretenimiento, que cada vez que quieran contratar con una Sonora Santanera, porque hay muchas, y en cuanto a las cuales, de acuerdo a lo que nos piden nuestros clientes, se iniciarán las acciones correspondientes, pregunten si cuentan con autorización de Yolanda Almazán y o si cuentan con una reserva de derechos que nuestro país únicamente aplica para la señora Yolanda Almazán. De lo contrario, podrían estar metidos en un problema legal, porque no es válido contratar una agrupación musical que no cuente con la reserva de derechos. Muchas gracias. Buenos días, Enrique de la Rosa. Licenciado Miguel, con esto nos quiere decir que no pueden utilizar entonces las otras agrupaciones que venían trabajando con este nombre a partir de hoy y si lo llegan a hacer, ¿qué sucederá? No pueden, ninguna de esas agrupaciones que no contaban con una reserva de derechos, desde nunca debían haber usado Sonora Santanera, si no tenían una autorización expresa por parte de la señora Yolanda Almazán. ¿Qué sucederá si lo llegan a usar? Se va a dar la palabra a la señora de la señora. Muchas gracias por la pregunta. Existen varios procedimientos legales que pueden iniciarse para evitar, incluso para sancionar a aquellas empresas o agrupaciones que utilicen la reserva de derechos Sonora Santanera. La decisión a ese respecto es de la señora de la familia Colorado, ellos podrán decidir a quién o a quién no le permiten hacerlo, pero desde el punto de vista exitamente legal solo la señora Almazán puede autorizar a alguna agrupación musical a que use la Sonora Santanera. La única e internacional tenía una forma de defensa con base en los registros de marca que obtuvo pero esos acaban de ser anulados y por lo pronto no tienen marca con qué sostener su uso de esos nombres. Hola, buenas tardes. Carla Ortega de Imagen Televisión desde primera mano. Son varias preguntas. Una, no me termina de quedar clara el hecho de la resolución la dio el INPI que no tendría que ser un juez un tribunal para precisamente de ahí delegar las responsabilidades o delegar no sé lo que tuviera que delegar para que el INPI entonces ya pudiera crear las atribuciones correspondientes. Esa es una. La segunda, respecto a las otras Sonoras Santaneras, si a partir de recientes fechas fue que ya se les atribuyó a ustedes el nombre de Sonora Santanera, habrá quizá alguna indemnización, alguna reparación del daño, habrá quizá algún pago retroactivo por todo lo que estuvieron ganando y generando durante el tiempo que estuvieron utilizando el nombre sin el consentimiento adecuado necesario? Bueno, el INPI tuvo que resolver los procedimientos porque involucraban marcas registradas que son de su de su institución pero lo hizo con base en una sentencia firme dictada por un tribunal colegiado que le otorga a la señora Almazán los derechos sobre la Reserva la Sonora Santanera la ley dice con absoluta claridad que no se le podrá conceder un registro de marca a una persona para una marca que constituya una reserva por la razón que usted quiera se consideran los registros pero ahora el INPI ha reconocido la sentencia del tribunal colegiado y se ha pronunciado declarando la nulidad de las marcas son sentencias definitivas porque el INPI en ese tenor las emite pero por supuesto pudieran ser recurridas eventualmente por lo que hace a los potenciales daños yo creo que sí la señora Almazán tiene la facultad de reclamar estos daños no nada más a la única internacional sino a cualquier otra agrupación que haya utilizado el nombre sin su autorización puede hacerlo no es obligatorio la ley es clara en cuanto a las acciones que se deben de tomar a este respecto pero creo que es un poco prematuro pensar en eso ¿cuál es la postura de la señora Almazán? ¿han tenido también quizá oportunidad ya de platicar con las otras honoras de una manera extraoficial o extrajudicial? hasta donde nosotros tenemos entendido no pese a que las resoluciones tienen fecha de 3 de octubre fueron emplazadas o notificadas a las partes a nosotros el jueves de la semana pasada a nuestra contraparte el viernes la señora Almazán su familia no está en México no hemos podido comentarlo con ella por supuesto que tendremos que hacerlo y será motivo de una reflexión importante y ya para finalizar perdón ¿hay forma en que se pueda apelar esta decisión de manera legal como un recurso legal judicial? sí por supuesto sí por supuesto las sentencias son definitivas pero no firmes no sé si es contradictorio pero son definitivas y no firmes pueden someterse a algún procedimiento de apelación mientras tanto pueden seguir utilizando el nombre yo creo que no en mi opinión no no tienen registro hoy no tienen registro y nosotros sí hemos tenido desde hace muchos años la reserva la forma adecuada para proteger el nombre de una agrupación musical conforme la ley no es con una marca es con una reserva de derechos sobre el nombre la ley es perfectamente clara a este respecto y por eso las marcas quedan supeditadas a la suerte que corre la reserva las marcas eran una forma de intentar seguir utilizando el nombre con alguna con algún soporte legal pero la ley el INPE acaba de reconocer que ese soporte legal en primer lugar es nulo es nulo desde que se concedió no nada más desde el 3 de octubre y es nulo porque reconoce que prevalecen las reservas de derechos sobre las marcas pueden hacerlo prácticamente pues sí cualquiera pero no creo que tengan el derecho para hacerlo de este lado Jorge Santamaría musicalmente hablando buenos días buenas tardes yo tengo varias preguntas pero primero quiero entender un poco de la anterior conferencia que tuvimos que nos convocaron en donde había algo que teníamos claro el INPE ustedes tenían la parte del INPE de Indautor en donde tenía registrado el nombre y la parte de la propiedad de marca industrial la tenía la única internacional la otra Santanera hasta ahí habíamos quedado en ese entonces faltaba dictaminar esta parte y no había claro no estaba claro quiero tener hasta ahí estábamos bien luego ahora estoy entendiendo que ya también tienen la parte del INPE pero coincidentemente yo acabo de entrevistar a la Santanera a la única que se hace llamar se hace llamar la única Santanera y al parecer ellos acaban recientemente de renovar el nombre de hecho estaban muy tranquilos porque todavía no estaban informados de esta situación acababan de renovar el nombre y entiendo que la renovación tuvieron que haberla tenido antes de esto y después surgió esto porque esto no significa que ellos hayan descuidado y perdido el nombre esto es una cuestión de juicio esa es mi primera pregunta me lo puedes aclarar por favor claro con gusto la renovación es un trámite que existe en la ley para mantener la vigencia de los derechos están en todo su derecho de hecho es una obligación renovar pero lo que nosotros cuestionamos ante el INPE era la viabilidad del registro no se tuvo por qué haber concedido entonces pues pudieron haberlo renovado pero robaron algo que hoy no existe no sé si es claro no 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 yo lo tengo claro nada más es importante que la gente también lo tenga claro y que ustedes no lo comenten no yo luego la siguiente pregunta es la compañera y es continuidad porque eso es importante preguntaba si van a reclamar algo por todo lo que se pudiera haber ganado utilizando un nombre durante tanto tiempo esto esta pregunta es complementando lo que la compañera ya había hecho y que creo que hizo falta que nos dijeran por favor pues lo único que le puedo comentar es que existe el derecho para hacer ese reclamo si se va a hacer o no es algo que solo depende de la familia colorado no hemos tenido oportunidad de platicar con ellos al respecto desconozco cuál vaya a ser la postura de la familia pero el derecho existe si existe qué sucede por ejemplo la única internacional tiene un contrato todavía con Sony Music qué sucede en ese caso cómo entra aquí la disquera los demandan a ellos también porque al final de cuentas aquí le pagaban las regalías cómo está esa parte porque hay un tercero aquí que también tiene se puede decir protagonismo en este tema porque ellos también utilizan el nombre a través de todo el material que está en plataformas físicas y digitales este es un tema insisto muy complejo de definir se requiere una reflexión y un análisis muy profundo antes de tomar ninguna decisión queremos ver primero cómo reacciona nuestra contraparte aquí no descartamos por ejemplo la posibilidad de buscar un arreglo pero todo eso todas esas definiciones no están en nuestras manos nosotros fuimos contratados para anular los registros seguiremos defendiendo esa postura en la que creemos firmemente la familia siempre fue la dueña de la reserva del nombre a raíz de que su fundador la heredó o la cedió a su esposa y es de la familia nunca ha sido de nadie más pero las definiciones de cómo proceder contra los terceros porque efectivamente tiene usted razón hay muchos deben ser considerados por la familia nosotros únicamente estaremos listos para ofrecer el consejo legal que corresponda pero la decisión es de la familia y no me gustaría entrar en esos detalles no me corresponde me gustaría nada más completar un poco lo que decía Carlos en relación a que si era apelable o no era apelable esta situación la que lo preguntaba hace rato usted el tema de la reserva de derechos ya no es apelable ya es una resolución firme ya no hay forma de que esa reserva de derechos se vaya a perder eso es importante y complementa lo que decía Carlos lo importante para estos temas es que tengamos la reserva de derechos porque tiene prevalencia sobre lo que es una marca entonces la reserva de derechos es inapelable estas resoluciones por supuesto que lo pueden hacer pero ya son resoluciones definitivas en las que hoy no tienen una marca la única internacional sonora santanera que los pueda avalar para llevar a cabo alguna contratación Miguel Ángel empezó con estos asuntos hace varios años antes de que estuviera integrado a nuestro despacho o sea él si ha estado casi desde un inicio casi y recientemente se incorporó a nuestro despacho y ahora estamos juntos buenas tardes soy Silvana Ortega del Heraldo hablando de la reserva de autor bueno pues ya bien que mal el público ya ubicaba a la sonora con María Fernanda entonces mi pregunta es si esto es un querer ganar o algo sentimental ¿no? en contra de o es este o va más allá de un trámite legal esa es mi primera pregunta la segunda es anteriormente bueno hace como 20 años yo antes de estarme dedicando a esto del periodismo pues trabajé en TV Azteca entonces pues ahí estaba pues los inicios de la academia y todo esto ¿no? para entonces pues todos nosotros ya conocíamos a la única internacional sonora santanera ¿no? que todos lo ubicamos con Arturo el señor Arturo y bueno los que ya saben entonces ahora pues a mí me cuesta y con todo respeto se los digo porque pues todos tenemos un modo de querer ganar ¿no? una posición trabajando ¿no? pero con todo respeto pues para mí en lo personal en 50 años 60 años yo siempre había ubicado a la sonora santanera con o los otros señores ¿no? entonces ahorita pues como les mencionaba pues ya los han ubicado ustedes con pues con María Fernanda entonces ahorita pues mi pregunta es ¿por qué esto? ¿no? porque por ejemplo en este momento la única internacional sonora santanera tengo entendido que va de viaje al Cervantino entonces pues si me queda como mucha duda al respecto y pues nada más es saber si es el querer ganar un hombre pues digamos como a fuerza o ¿qué pasa aquí? Ahorita todos los procedimientos legales toman sus tiempos en el caso como menos desde el 2013 es que empezó la gestión legal a mí me gustaría ahorita para responder su pregunta señalar que el objetivo de la ley es evitar que el público sea llevado a confusión y para hacer para lograr ese objetivo definen las reglas claras de quién es el que puede ser titular de una marca de una reserva de un hombre etcétera y finalmente la ley también resuelve ¿cómo evitamos que el público sea llevado a confusión? porque hay una confusión de eso nos queda muy claro pues siguiendo las reglas aquí el problema es que en mi humilde opinión la única e internacional desde el principio empezó a usar un nombre que no le correspondía desde el principio no es hoy la la herencia digamos del señor Colorado entre otras muchas cosas fue el nombre de su agrupación y él era el único que podía disponer de este nombre dispuso de él conforme la ley en favor de su familia etcétera la única internacional nunca ha tenido derecho sobre el nombre la confusión que puede existir no obedece a una mala acción por parte de los titulares verdaderos del nombre obedece a una apropiación de este nombre por personas que en nuestra opinión y conforme ha resuelto tanto los tribunales colegiados como ahora el INPI en la primera instancia no tienen derecho a ello lo que la ley va a tratar de hacer es evitar la confusión espero que esto se logre de una manera pacífica sin mayor complicación para que el público que sea el que las agrupaciones se deben todos los músicos que hoy nos acompañan deben su actuación al público que no sea confundido los que pueden usar el nombre son ellos la única internacional podrá seguir trabajando por supuesto con otro nombre y aquí también vale la pena agregar para reforzar la pregunta que nos hace favor de hacernos que en el año de 1993 la señora Yolanda Almazán en conjunto con los que formaban la agrupación en ese entonces entre ellos Arturo Ortiz que es uno de los miembros de la única internacional sonora santanera se comprometieron a que iban a utilizar el nombre de manera conjunta así lo hicieron y tenía la condición de que en caso de que esa agrupación se separara quien quedaría como única y exclusiva titular de la reserva de derechos al nombre sonora santanera era la señora Yolanda Almazán así lo resolvió la autoridad así consta en los archivos del Instituto Nacional del Derecho de Autor un documento donde dice claramente firmado por ellos incluso firmado ante notario público y presentado ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor que en el año de 1993 la señora Yolanda Almazán compartiría esa reserva de derechos que le dejó su finado esposo para utilizarlo de manera conjunta pero con la condición de que si ellos dejaban de pertenecer o de tocar de manera conjunta con la señora Yolanda Almazán no tendrían ningún derecho a utilizarlo y a pesar de ello no solo la utilizaron sino que la atacaron en su momento en los procedimientos de nulidad de la reserva de derechos pretendiendo hacerse de algo que no les correspondía y así lo resolvió como lo decía Carlos hace rato el tribunal colegiado y hoy lo confirma el INPE por acá buenos días Tony Alvarez de Canal 6 Multimedios abogados quisiera preguntarte también hace como un mes ellos dieron unas entrevistas en la cual ahí nos platicaban de esta querella que ustedes habían perdido en el 2019 en Costa Rica bueno a decir de ellos la ganaron ellos en contra de ustedes y me queda una duda porque entonces decía que los ticos no podían contratar a los a ustedes porque como no eran la santanera legal entonces ahorita con todo esto en que queda este lugar se viene abajo todo eso que ellos hicieron allá que perdieron ustedes ahí en Costa Rica porque a donde se pues ellos van el próximo año ya contratados por estos empresarios que los querían embargar y bueno pues con esto cambia radicalmente todo y básicamente lo que decían todas las demás santaneras van a tener que cambiar su nombre sí o sí o caen en una multa uno de los principios que rigen a las marcas es precisamente la territorialidad en Costa Rica no fuimos nosotros partícipes de esos procedimientos porque no estamos ni siquiera autorizados para poder litigar procedimientos allá allí en Costa Rica si cuentan con una marca o no pues ya seguirá la suerte de los tribunales competentes en dicho país para ver si valoran o no estas resoluciones y también en su caso se pudieran anular desconocemos la legislación de Costa Rica son temas que no nos podemos meter porque los desconocemos totalmente con respecto a la otra pregunta que ha sido insistente el tema de si las otras sonoras santaneras deben dejar de usar nunca debieron haber usado sonoras santaneras jamás jamás a lo mejor la única internacional sonora santanera porque a través de unos registros de marcas que hoy fueron declarados nulos por haberse considerado que se otorgaron en contravención a lo que menciona la propia ley tampoco debieron haber tenido el uso de la sonora santanera pero lo hicieron a través de esta figura de una marca las otras sonoras santaneras si no tienen un documento escrito que les autorice la señora Yolanda Almazán para presentarse como la sonora santanera y que esté vigente ese documento no pueden presentarse en ninguna parte y si lo hacen estarían cometiendo una infracción a las leyes No, nosotros no participamos en ningún procedimiento en Costa Rica estamos impedidos legalmente hacerlo somos abogados nada más aquí en México No, solo es México no obstante con una precisión nada más acotando ¿ya se escuchan? Bueno, la resolución por supuesto únicamente abarca el territorio de México del país sin embargo el tema de los derechos de autor de las reservas puede tener algún vicio de internacionalidad por el convenio de Berna no me gustaría entrar en detalles pero pudiéramos eventualmente analizar seguramente tendremos instrucciones de la familia para analizar cómo poder hacer valer o hacer que trascienda la resolución mexicana sobre todo la de la reserva en algunas otras jurisdicciones pero como bien señala Miguel Ángel no lo haremos nosotros habrá abogados en Costa Rica o donde sea mi único punto es que creo que si tenemos algo con que defender la marca o la reserva incluso en algunas otras jurisdicciones habría que hablar perdón más allá de la decisión de la señora del Mazal de cómo actuar de manera legal o extrajudicial de llegar a una metro si las otras honoras insisten en revisar el nombre entendiendo que hay un proceso quizá como de multa de reincidencia quizá una segunda multa ¿alcanzaría alguna pena en fricción? no 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 estamos hablando cuando menos por ahora ni remotamente de temas penales ¿verdad? si hay responsabilidad administrativa sí creo que sí sí se puede convertir en una responsabilidad civil por daños eventualmente pero no hay por ahora ningún tipo de tema penal sí Alma Rosa Camacho de El Sol de México mi pregunta va ¿cuántas honoras usurpan el nombre o lo mal utilizan comercialmente y también ¿qué hay de esos promotores esos empresarios que ustedes tienen a lo mejor una cotización con María Fernanda y otros cobran muy por debajo de la cotización de ustedes que son los originales ¿cuántas agrupaciones haya que estén usando Sonora Santanera? no sabría contestarle cuántas son al día de hoy de las que recuerdo debe haber unas cuatro o cinco aproximadamente que pudieran estar infringiendo bueno no pudieran estar infringiendo el nombre de la reserva de derechos de la señora Yolanda Almazán en contra de las cuales se pueden tomar acciones correspondientes así como de los empresarios que pudieran estarlos contratando en los foros en los que se presenten o en cualquier festival a que pudieran estar yendo sin contar con la autorización expresa del titular de la reserva de derechos Hola que tal buenas tardes a su derecha Elmer Morales del gráfico bueno aquí en México como dicen ustedes ya tienen la reserva de derechos y no sé si ahora su prioridad sea que que esta reserva también pueda ser ya establecida en Estados Unidos ya que la única internacional pues tiene un buen mercado en este país norteamericano y también mi siguiente pregunta es que va a pasar con con los futuros proyectos de la única internacional como son los los conciertos los discos que va a pasar en un futuro se les se les va a hacer alguna aclaración a los empresarios a la misma disquera para que ya no utilicen la marca el nombre que va a pasar en el futuro cercano ahora que ustedes ya tienen la resolución lo óptimo sería si me permite que se cambien el nombre como bien dice María Fernanda pero en nuestra experiencia en el tema los empresarios suelen ser muy cautelosos muy cuidadosos piden documentación que sostenga que no van a enfrentar ningún problema legal hasta ahora la única internacional había exhibido o mostrado sus registros de marca como el soporte y creo que de una forma muy muy prudente nuestro cliente nunca quiso pues tomar una acción más contundente a pesar de ser los dueños de la reserva esperando siempre que elimináramos las marcas ahora la única internacional no podrá demostrar ante los empresarios que tiene nada yo confío en que los empresarios sean lo suficientemente serios como siempre me ha parecido que lo son para no incurrir en ninguna situación que pudiera ser ilegal Estados Unidos de nuevo como decía Miguel Ángel no nos corresponde ahí habrá otros abogados me gustaría pensar que lo obtenido hoy en México podrá también ser utilizado en otros países pero eso es sujeto a otro análisis distinto en el que no somos expertos Luis ¿cuál es tu sentimiento resentimiento tus emociones después de ver todo lo que ha pasado con la marca que le pertenece a tu madre? Pues más que nada me da gusto que por fin se hicieron valer las leyes en este país y que es un hombre que siempre le ha pertenecido a mi familia y hoy después de casi 20 años se ha dado un dictamen una resolución sobre el nombre una pregunta ustedes como representantes de la sonora ustedes van a hacer llegar esa información a la disquera que está trabajando con la otra sonora les van a hacer llegar esta información porque bueno ellos tienen proyectos y obviamente han sacado discos etcétera que proceden porque también eso a ellos les da como una presencia de marca que en cierta forma siento que afecta realmente a los dueños de la marca yo creo que a la pregunta que nos estás haciendo ahorita no tenemos aún respuesta porque no lo hemos consultado con nuestros clientes pero consideramos que lo prudente sería notificarles esta situación para que no incurriesen en alguna infracción que pudiera darse más que nada porque nosotros que nos dedicamos a vender espectáculos para nosotros es importante el que nosotros cuando ofrecemos esta marca que es la sonora santanera con María Fernanda dicen no es que quiero la otra santanera o no si quiero esa entonces es como también restarle a la marca de la sonora santanera con María Fernanda entonces siento que sería algo importante para ellos que se sacara una información hacia ellos avisando esto porque obviamente ellos tienen eventos fechas etcétera etcétera que a lo mejor no están dentro de la ley como ahorita ya lo están haciendo en el procedimiento legal que ya tienen en este momento entonces si ustedes ya tienen ese soporte legal yo creo que es un precedente para todos obviamente para otros grupos que también tienen como 20 mil reproducciones que parecen gremlins pues también ser importante marcar este precedente para ellos de que si se puede y de que se tiene que hacer algo para guardar la marca ¿no? si me permite la familia en Bazán siempre ha sido muy prudente siempre ha buscado no afectar a nadie creo que se notan nunca ha tomado una acción siempre ha esperado tener el derecho reconocido porque el derecho siempre lo tuvo y no me extrañaría que ahora tomen la misma postura prudente que implica por supuesto avisar y tratar de ser conciliador sobre todo con los empresarios con los medios me extrañaría muchísimo que tomara una postura más agresiva creo que se mantendrán en la prudencia como siempre tratando de no afectar a nadie y simplemente vigilar por sus derechos lo que le corresponde es que ocurre con las plazas pequeñas ustedes saben perfectamente que en México hay fiestas patronales ferias regionales son más ferias que las fechas que tienen en calendario y que pasa cuando se presenta un grupo que dice en letras chiquititas con los éxitos de abajo grandote de la sonora santanera creo que es muy diferente hacer un homenaje a esta música tan bella que se puede hacer en todo el país creo que aquí lo grave de las situaciones que se presentan como sonora santanera eso es lo que no pueden hacer las agrupaciones creo que la música de la sonora santanera su creador estaría feliz y orgullosísimo de que se siga tocando en todo el país aquí el problema es que las agrupaciones se presentan como la sonora santanera y creo que ha sido el problema después del fallecimiento del maestro Carlos Colorado con todos estos problemas ha sido lo principal creo que esta música que padre que se toque en todo el país por muchas agrupaciones pero que no se pongan sonora santanera porque sonora santanera solo hay una y es la de Carlos Colorado y hablando del futuro de este lado hablando del futuro que tienen planeado como pueden ustedes tener nuevas canciones lanzar nuevos éxitos cuando tienen un acervo de éxitos tan y tan grande son cerca de 800 temas los que tiene Carlos Colorado con la sonora santanera realmente hemos tratado en estos años como de rescatar estos temas y buscar esos tesoros que nos dejara el maestro Colorado por eso no se han sacado temas inéditos pero ha habido mucha insistencia con los temas inéditos yo creo que sería también un buen momento de empezar a trabajar eso pero bueno principalmente lo urgente era lo legal estamos muy agradecidos con que finalmente se han cumplido las leyes realmente no se les está quitando nada a la única internacional sonora santanera siempre ha sido de la familia Colorado y la señora Yolanda Almazán fue despojada de algo que le heredó Carlos Colorado entonces decían es personal es en contra de ellos no, no es personal no se les está quitando nada y no se les está robando nada simplemente las leyes ahora han dictaminado que el nombre siempre ha pertenecido a la familia Colorado precisamente por eso se nulificó la marca pero no no es nada personal no es nada en contra de la gente que toca los éxitos de la sonora santanera al contrario simplemente creo que la ley es muy clara y sonora santanera solamente es una de este lado otra vez acá para Luis Bernardo específicamente ¿hay alguna probabilidad de que lleguen a un arreglo económico lo ha platicado la familia para que las dos sonoras sigan trabajando con alguna identificación o alguna condición antes que ponga la dueña de la marca como ahora ustedes lo refieren esa es la primera pregunta y la segunda si dentro de esta reclamación que están haciendo también van a reclamar los Grammys el Goya y todos los premios que la verdad es que esa agrupación pues si ganó entonces pero tienen el nombre de la sonora santanera entonces si eso también lo incluye muchas gracias bueno respuesta a la uno es no no va a haber ningún arreglo lo digo por parte de mi mamá y mi abuelita no va a haber arreglos y por parte de la segunda eso se tendrá que platicar con mi mamá y mi abuela que ya son las cabecillas de esta agrupación y ellas decidirán qué va a pasar no hay evidencia nadie porque también son llamados para los artistas porque bueno ustedes están grabando un disco más de duestos como cambiar para que sepan que no lo van a poder hacer o no no hay por favor igual repetimos lo mismo si se llaman sonora santanera no lo van a poder hacer están infringiendo la reserva de derechos de la señora Yolanda Almazán si es que si lo quieren hacer pudieran estar cometiendo alguna infracción a las leyes y el mensaje para los empresarios que los contraten ¿cuál es? los empresarios insisto no se oye los empresarios son muy conocedores del tema muy responsables y yo creo que antes de contratar antes de tomar ninguna decisión van a asesorarse de lo que les hemos platicado el día de hoy y me sorprenderá que tomaran una mala decisión es gente muy seria que conoce mucho del medio y no creo que cometan nada contrario a lo que la ley dispone Hola ¿qué tal? buenas tardes tengo una pregunta referente por ejemplo si la internacional sonora santanera llegara a cambiar el nombre como lo mencionaba María Fernanda ¿habría algún problema con respecto a que sigan tocando los temas como homenaje hacia la sonora santanera o realizarían alguna acción legal al respecto? no creo que hubiera ningún problema yo ya lo dije yo creo que Carlos Colorado estaría feliz de que esta música se tocara en todo el país todos los días creo que aquí el problema grave es que se presente como sonora santanera ese nombre pertenece a la familia colorado y es una sonora santanera por eso desgraciadamente ha habido tanta confusión con la gente ahora yo me pongo a pensar en algo estos señores dicen que ellos son la sonora santanera que se cambien el nombre y ya que el público decida si los quiere seguir a ellos con otro nombre o quiere seguir a la sonora santanera con el nombre con la reserva creo que eso sería algo magnífico si ellos dicen que ellos son la sonora santanera bueno yo creo que ha habido muchas agrupaciones en las que se salen sus integrantes y siguen triunfando y siguen teniendo éxito y claro que todos merecemos triunfar y trabajar y tener éxito pero no a costa de un nombre que no les corresponde y no a costa de despojar una familia que tiene esos derechos María Fernanda de 800 composiciones que creó el maestro colorado ¿cuántos de estos siempre la audiencia el público les pide? ay que no puede faltar no puede faltar la boa a ver yo voy a ceder la palabra también a los compañeros que no puede faltar 30 de 800 bueno los temas que más pide la gente que todos conocemos que es la boa en el caso de María Fer el ladrón pena negra luces de Nueva York perfume de gardenias el mudo saca la botella el fin del mundo y así me puedo seguir dos horas hablando de los temas que dejará nuestro Carlos Colorado pero son 50 ¿no? como éxito son 50 que la gente ubica más ¿no? pero son más de 800 temas que dejará nuestro Carlos Colorado gracias si buenas tardes Erasmo Hernández de la asociación de empresarios este estamos aquí respaldando la decisión de la autoridad principalmente creo que tenemos el deber moral de nosotros como empresarios como trabajadores de la industria avisarles a toda la gente a lo largo y ancho de la república mexicana pues de la decisión que ha tomado la autoridad ciertamente nosotros yo creo aquí mi tesorero de la asociación Bárbara no nos deja mentir le hemos dado trabajo a mucha gente también que pues se hace presente con algún documento para poder trabajar alguna reserva alguna marca algún concepto musical ¿no? pero en esta ocasión yo creo que se marca el precedente como decía Bárbara prácticamente en la historia ¿no? de la autoridad de hacer justicia a la familia de Colorado yo estoy muy contento porque nosotros trabajamos en favor del orden nosotros trabajamos en favor de que las cosas se hagan correctamente y se respeten las leyes creo que muchas cosas han pasado en la música a nivel mundial no se diga aquí en México nosotros estamos para respaldar la decisión de las autoridades y nos llevamos el deber moral y profesional de avisarle a toda la gente a lo largo y ancho de la república sobre esta determinación de la autoridad muchas gracias estamos muy agradecidos licenciado Erasmo Hernández y a su tesorero el licenciado Álvaro Roquel y a grandes empresarios también como Bárbara a mucha gente que nos ha apoyado en el camino porque si ha habido una terrible confusión en estos más de 20 años de pleitos la familia Colorado ha sido atacada ha recibido humillaciones difamaciones por parte de mucha gente sin sin deberlo entonces creo que por fin se está haciendo justicia por fin se están cumpliendo las leyes en México por fin están saliendo las cosas ante el público para que sepan cómo está la situación y yo creo que Carlos Colorado por fin está en paz con toda esta situación y con toda esta terrible confusión ahora la pregunta cabe como habían dicho mis compañeros ¿van a irrumpir la actuación en el ser martino de la única internacional sonora santanera? ¿la van a irrumpir? ¿hay fechas? todavía no actúan como les decíamos hace rato apenas tuvimos la resolución en nuestro poder el día jueves no hemos tenido la oportunidad de platicar nosotros invitaríamos a la única internacional a que si no tiene un derecho no tiene una marca el día de hoy se abstenga de presentarse el próximo el próximo miércoles me parece que con ese nombre podrá presentarse con el nombre que quiera pero no utilizando la reserva de Sonora santanera una pregunta una cuestión que queremos también comentar este dentro de lo que están comentando ustedes nosotros como empresarios yo represento a la BMB creo que también va a ser importante hacer llegar a nuestros asociados y a nuestros promotores que también respetemos ese tipo de situaciones y si llega una Sonora santanera una dinámita de las 20 mil que hay pues también que nosotros como asociación tanto como la del señor Erasmo como la que yo represento pues también que le demos el espacio de que o sea eres el dueño presentame tu derecho presentame tu registro y por otro lado creo que hay que hacer mucho hincapié en que hay muchos empresarios que no saben cómo está la situación que ha sido una terrible confusión no es en contra de los empresarios y por supuesto no es en contra de los recintos creo que ha habido una grave confusión a lo largo de muchísimos años como lo dijo Bárbara ellos tenían o venían de un legado con una presencia con una disquera despojan a la familia colorado de su nombre y hacen uso ilícito de ese nombre y la gente no sabe que no están haciendo las cosas bien ante la gente ellos están bien pero realmente no es ni en contra de los empresarios ni en contra de los recintos creo que ha habido una confusión y por eso es tan importante que hoy ustedes medios de comunicación estén aquí para que la gente sepa realmente cómo está el problema y volvemos a lo mismo no es nada personal también en contra de ellos simplemente no se les está quitando nada no se les está robando nada la marca siempre ha sido de la familia colorado y pues bueno si ahora van a tener repercusiones yo creo que lo que mal se empieza mal termina yo creo que esos temas ahorita salen de la presente conferencia de prensa no es importante para nosotros porque es el camión las instalaciones el terreno ya vamos a hacer el cuento para informarles porque no sabían ellos pero eso es importante saberlo como dice Miguel Ángel eso no es propio de las sentencias el cómo va a reaccionar la familia solo depende de la familia no obstante me parece entiendo que si si tienen interés de recuperar todo esos procedimientos pueden tomar todavía un poco de tiempo el problema es la definitividad de las sentencias pueden seguirlo peleando pero hay una característica de definitividad en la resolución que hace muy cuestionable que sigan utilizando el nombre ¿Ellos se pueden amparar? todavía no esto no es susceptible de ser amparable por llamarlo de una forma primero habría que recorrir a otra instancia entre la sala especializada en propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y después sí al amparo entonces si tienen el riesgo de que ustedes detengan su actuación en el Cervantino o sea ese es el riesgo ¿o pueden ustedes con la autoridad y esos documentos parar esa presentación? estrictamente legal desde el punto de vista legal sí, sí podríamos que lo vayan a hacer o no no lo sé insisto siempre ha sido muy prudente la familia Colorado y aquí hay que recordar también en mi opinión pues que el Estado es el que está contratando es un festival verdaderamente relevante e importante y no sé hasta dónde querrá la familia Colorado irrumpir y generar un mal momento no lo pueden hacer yo me someto a lo que decía Miguel Ángel ojalá cupiera la prudencia y cambiaran su nombre porque con eso no pasaría nada ¿verdad? pero eso pues está solamente en manos de nuestros contrarios que tan prudentes son ya está la publicidad yo no creo que la familia Colorado afecte un festival tan trascendente no sé si sea el más trascendente pero pues de los más en el país finalmente el público es el que quedaría afectado y no creo que la familia Colorado pretenda afectar al público ¿verdad? es que la inconsistencia es porque la fecha está muy próxima entonces yo creo que aparte de que ya hay publicidad obviamente esto es reciente y ellos pues si tienen que cambiar el nombre no lo van a hacer en tres días entonces si queremos saber qué va a pasar ahí porque ellos se van a presentar ¿qué va a pasar por parte de ustedes? tendríamos que recibir instrucciones de la familia Colorado de que tenemos elementos jurídicos para impedirlo todo lo que han hecho a partir de la marca de la Reserva Sonora Santanera es ilegal por supuesto que hay algunas ficciones jurídicas de es ilegal pero se hizo pero pasó pero está pero no deja de ser ilegal como una agrupación obviando el nombre con suerte son muy buenos músicos yo ahí la verdad no tenemos nada que decir cantan muy bien las canciones quizás del señor Colorado ¿verdad? pero lo que está mal es el nombre como decía María Fernanda lo único que no pueden hacer es apropiarse de algo que no le corresponde lo que no les corresponde es el nombre si a raíz del nombre han ganado premios se han presentado en lugares etcétera ellos sabían no hay una buena fe aquí que creo que no le habíamos tocado no hay buena fe ¿verdad? se firmaron documentos en donde se comprometían a no usar el nombre si salían de la agrupación de la señora Colorado entonces pues hay consecuencias ¿no? María Fernanda hoy te veo más comprometida más elegida en la anterior conferencia no defendías tanto no opinabas tanto ya por más estabas tenías un contrato firmado con la santanera o con la santanera ¿quieres un contrato firmado? ¿hablas contrato o ya eres también dueña de la patria? eso es lo que estamos peleando hombre que la santanera son desde la familia Colorado no, por supuesto que no realmente no me gusta meterme en temas legales no me considero experta en nada de lo legal siempre se le cede la palabra a los expertos pero hoy vengo de buen humor creo que por eso vengo un poco más participativa pero no, no, no estamos de fiesta claro pero esto es exclusivo de los señores de los expertos ¿cuántos años te faltan? ¿no se nota? preguntan que cuántos años te faltan para ¿cuántos años me faltan? híjole a mí me encantaría como don Andrés Terrones morirme cantando en un escenario ¿cuántos años? no sé los que Dios me permita sobre todo los que el público me permita porque cuando yo entré a la sonora santanera yo no sabía si al público le iba a gustar si me iban a aceptar ¿qué iba a pasar? entonces mientras el público siga contento yo creo que ahí estaremos ¿dada tu juventud? ¿tú que estás dada tu juventud? ¿tú que estás en la flor de la juventud? ¡ay, muchas gracias! ¿dónde gustaría hacer o tener nuevas nuevas canciones y aportar nuevos éxitos a una leyenda como lo es? por supuesto claro que sí ya lo hemos platicado tenemos algunos planes ya nos preguntan mucho sobre temas inéditos así que pronto les daremos una sorpresa hay mucho talento mucha creatividad hay juventud hay nuevas ideas y sobre todo hay un legado muy importante que nos respalda y yo creo que el público merece todo lo mejor de nosotros así que pronto habrá sorpresas también pues con esta respuesta damos por finalizada la conferencia de prensa agradecemos muchísimo la presencia de los medios y por supuesto del presidio la conferencia y la conferencia